Algo golpeó mis costillas y me llamó la atención Enorme fue mi sorpresa, pues era mi corazón Me dijo que ya no puede vivir ni un llamazo y perder Que no le haga más al cuento y que no me atreva mi suerte Me dijo síguela, síguela donde vaya Me dijo síguela, síguela en la raya Me dijo síguela, me dijo síguela, síguela no causará su paro Me dijo síguela, síguela, síguela no causará su paro Me dijo síguela, que si me llame muero Eso me dijo el corazón, oye, lo dijo el corazón Yeah, y esa es mi razón Yo me hice el desentendido, que al corazón ignoré Inventando mil excusas, le dije que amar no sé Él me insistió que no puede vivir ni un llamazo y perder Que no le haga más al cuento y que no me atreva mi suerte Me dijo síguela, síguela, síguela donde vaya Me dijo síguela, síguela, síguela en la raya Me dijo síguela, me dijo síguela, me dijo síguela Me dijo síguela, me dijo síguela, no causará su paro Me dijo síguela, 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 me dijo síguela Me dijo síguela, que si me llame muero Eso me dijo el corazón, oye, lo dijo el corazón Yeah, y esa es mi razón Y esa es mi razón No, no, no Gracias.